¿Cómo están ustedes? Vamos a tratar de hacer una conversación con ustedes muy corta para traer a estos días de pandemia y este lunes santo algunos dichos, algunos refranes que son exclusivos de Valencia no son temas nadie, sino de los valencianos vamos a esperar que se conecten un grupito más para hablar de estos refranes son propios de los valencianos refranes que se originaron por allá, por la década de los 50 cuidado si no antes bueno, lo vamos a hacer antes de hablar de esos dos refranes prácticamente para hacer esta transmisión muy corta hay mucha gente que no sabe porque en Valencia donde está la calle Arismendi, calle Vargas, calle Rondón hay una calle antes, calle Sedeño también existe una calle que se llama Navas Espínola nadie lo sabe, o menos lo han dicho, muy pocos lo saben hice un micro de esto a propósito de rescatando la identidad bueno, Navas Espínola, para que usted sepa esa calle, Navas Espínola, que mucha gente lo conoce aquí es por la comandancia, la policía que queda en la calle Navas Espínola pero la calle Navas Espínola tiene ese nombre debido a que él fue el ingeniero que construyó por allá a finales del siglo XIX por finales del año 1890 por allí la caja de agua que es lo que ahora es el acuario la caja de agua que era el acueducto de Valencia y el nombre le pusieron esa calle Navas Espínola porque esa calle Navas Espínola es la que va directo a la caja de agua o al acuario de Valencia bueno vamos a hablar de los dos dichos muy comunes mucha gente lo escucha aquí en Valencia y en algunas partes ya se ha hecho famosos sobre todo el más bravo que el perro de los brangeros usted sabe de dónde viene esa palabra a lo mejor la expresión no es más bravo sino más ustedes saben cómo es que es lo que le cae a esa expresión más bravo que el perro de los brangeros eso viene porque ya por ya por los años 50, 60 quién sabe por ahí cerca había los brangeros vivían frente por la avenida Bolívar frente a donde está ahorita la heladería de Concheto frente a la funeraria superior por allí bueno por ahí vivían una casa muy grande los brangeros se comunicaba con la otra calle con la otra calle y ahí había unos perros no sé si eran más pinapolitanos unos perros negros grandotes ¿no? y la gente que se acercaba por allí bueno los perros salían enfurecidos como que si fuesen a tragarse la persona que se que se que se acercaba los muchachos de esa época que pasaban por ahí lo bautizaron oye fulanito el tal es más bravo que el perro de los brangeros porque los brangers tenían esos perros que eran muy bravos y ahí es donde viene esa esa expresión muy valenciana más bravo que el perro de los brangers hay otra expresión que quizás no no la están utilizando mucho pero se utilizaba mucho sobre todo en el club carabobo y en los clubes donde se jugaba dominó era una expresión que cuando alguien se quedaba pensando y estaba jugando con un compañero y el compañero se ponía como inquieto ¿no? antes de que su compañero jugara los mirones o los o los contrincantes decían caramba fulanito tal está haciendo más seña que el muñeco de Vilariño eso más seña que el muñeco de Vilariño viene a colación por allá por los años 50 o antes había en la esquina de Vilariño esa esquina de Vilariño es la esquina de la Constitución con Colombia en la calle calle Colombia con avenida con Constitución eso es en el centro de Valencia había ahí esa esquina se llama esquina de Vilariño allí había este una como una marioneta como una marioneta uno dice que es una marioneta estaba más allá pero el que me contó la anécdota acá dice que había un San Nicolás montado como en un triciclo que el San Nicolás el San Nicolás cuando giraba ahí en época sobre todo de Navidad giraba en la esquina y en su recorrido iba siendo así San Nicolás era un muñeco grandote vestido de San Nicolás que lo ponía en un triciclo entonces de allí y otros dicen que no es de por San Nicolás no es por ese muñeco sino por una marioneta que empieza empezaba a moverse lo cierto es el caso que yo le doy más credibilidad al del por la persona que me lo contó al del muñeco que colocaban en épocas de Navidad en un triciclo y entonces de ahí vino la expresión está haciendo haciendo más señas que el muñeco de Vilariño por esa época también los que vivieron esa época los muchachos que vivieron esa época los jóvenes me comentan a mí que había tres personajes muy famosos muy famosos que se la pasaban por ahí deambulando por el centro algunos en la plaza Bolívar y otros caminando uno que creo que a la Sayona una mujer alta blanca vestida con un camisón blanco y se la pasaba caminando apuradita pero sin hablar con nadie otro que era un tipo que se la pasaba con un palo acá un palo acá en sombro ok y le decían Casimiro o se llamaba Casimiro entonces los muchachos para echarle bromas siempre por supuesto hay los muchachos que echan la bativa le decían cuidado Casimiro que te coge el toro y caramba y Casimiro empezaba a perseguirlo con el palo para ver bueno y esas eran las bromas de esas épocas pero había otro personaje que ese sí era muy pintoresco en la plaza Bolívar estaba siempre sentado en un banquito por ahí en la plaza Bolívar no ese sí era un personaje no 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 tenía problemas mentales ni nada de esas cosas sino que era un personaje que era Juan el espaturrao le decían el espaturrao Juan el espaturrao era una persona muy gorda pero lo que él hacía allí en la plaza Bolívar de Valencia era vender los las loterías ahora casi no se ve no se vendía billetes de lotería era Juan el espaturrao me dicen que en en el club hípico en el club hípico hay un cuadro ok que se pintaron a Juan el espaturrao y está en el club bueno y ahí hay muchas hay muchas anécdotas historia bonita y que uno debería conocer de esa Valencia bueno el puerto cabello también está lleno de historia está lleno de historia un puerto cabello estuvo preso en el castillo propósito que ayer se cumplieron años del nacimiento de Miranda estuvo preso en el castillo San Felipe San Felipe el castillo que está frente al malecón que se entra por la base de Agustín Armario después le pusieron castillo libertador pero San Felipe fue porque se construyó en honor al rey Felipe de Borbón pero ahí estuvo preso Francisco Miranda antes de llevárselo después para para acá y donde donde en la en la murió preso hoy está viendo leyendo una 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 historia de de Francisco Miranda a propósito de del cuadro de Arturo Michelena un pintor valenciano pero dicen esa historia que vi que Miranda no murió o sea no estaba confinado así allá en en calle en la barraca este no estaba confinado ahí estaba él tenía inclusive como era un preso era un preso de como te digo un preso político nunca le hicieron juicio le asignaban 10 reales diario algo así no sé y me dicen que hacía mercado y todo por ahí en el escenal allá de 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 esa prisión era un depósito abajo dormían los oficiales y arriba dormía él en uno de los depósitos bueno esas son historias eso sí lo enterraron en una fosa común en una fosa común y ahí donde está el 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 los restos de Francisco Miranda bueno hay una gran cruz una gran cruz de hierro entonces bueno también cortocabello tiene una historia cuando ocurrió la la pérdida del castillo San Felipe que esa era una posesión de patriota estaba comandado por el coronel Bolívar en esa época era coronel Simón Bolívar en el año 1812 y él se perdió a la república ahí pero se perdió porque hubo una traición parece que eh alguien uno de los de los militares que estaba allí en el en el cuartel abrió las puertas de para que entrara el ejército realista y bueno tomaron ese ese castillo ahí tuvieron que huir los patriotas porque bueno ya estaban sitiados entonces marcado de cierto tiempo no sé si fue cinco años o siete años entonces hubo una pelea una batalla allá en Colombia Boyacá creo y Bolívar ganan ganan los patriotas Bolívar ve cuando hacen prisionero a los que pelearon ahí del bando realista Bolívar se queda viendo a uno de los prisioneros y caramba entonces se le queda viendo este tipo lo conozco yo vale este tipo lo conozco yo bueno y en la madrugada Bolívar dice ya sé quién es ese tipo ese fue el que le abrió las puertas allá al ejército realista en el en el cuartel de San Felipe y ese fue el que me traicionó a mí bueno y como era Simos Bolívar en la madrugada de del día siguiente de la batalla esa de la guerra donde hicieron preso a esta gente lo mandó sin fórmula de juicio no sé si a horcar o a fusilar pero así era el libertador Simos Bolívar esa era una guerra muy truenta hay hay un pasaje también el pasto el pasto en Colombia ahí en ese pueblo para que ustedes vean esto no lo he contado pero allá hay un pueblo en Colombia que se llama Pasto mire ahí no hay no hay una plaza Bolívar una casa una calle nada que lleve el nombre de Simón Bolívar y ustedes saben por qué bueno porque parece que ese pueblo eran muy monárquicos muy bueno apoyaban a la corona pues no estaban de acuerdo con con esto pues las batallas del libertador y hubo una una un día imagínense el día que escogió Simón Bolívar que ordenó creo que a Sucre arrasar con ese pueblo arrasar con ese pueblo un 24 de diciembre eso fue una masacre bueno por supuesto acabó con ese pueblo porque no estaban de acuerdo con él esa 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 bueno esa población está bueno nadie nadie quiere ese este señor bueno saludos a todos ustedes ya creo que me he extendido más de lo que pensaba eh y no no voy a hablar de ni del COVID ni de la situación política porque el tema la está como muy muy susceptible la los ánimos ahorita aquí en el país y con razón y con razón tanta tragedia tanta muerte tanta cuestión tanta tanta angustia yo una semana que no salgo de aquí a la casa precisamente bueno aislado aislado porque ese dicho anda a suerte y y aquí nos vemos mejor bueno amigos aquí está mira julio por la vida es julio vacío esto si tengo que hacer un mención a julio porque julio hizo una protesta un llamado de las puertas de insalud él es el presidente del colegio enfermero de el estado carabobo es profesor de la universidad de la facultad de las ciencias de la salud es abogado también enfermero abogado es doctor y ha llevado una voz cantante en todas estas luchas por la salud y por la vida su instagram su twitter es julio por la vida bueno hoy estaba exigiéndole a esta gente que está en el capitolio regional que y al gobierno nacional o al régimen nacional o el alto poder que dejen entrar la vacuna o que que compren las vacunas bueno y que se vacunen el sector los médicos los enfermeros los camilleros todos los que estén vinculados a los jornalistas todos los que estén vinculados al sector salud que son los que llevan la peor parte de esta batalla contra el COVID bueno amigos míos si tienen alguna pregunta que hacer por cierto no iba a hablar del COVID ni estas cosas políticas pero si si creo que es necesario por ahí salió un video unas fotos unas cuestiones de de una franela que le están poniendo quienes infrinjan la la cuestión la cuarentena este algunos le aplauden eso a este señor que está aquí en el capitolio regional es una medida inconstitucional nadie puede ser sometido a la nadie puede ser sometido al deprecio de la gente pero bueno este ese parece que es su costumbre recuerdo que también circuló un video donde ese señor que ahora le está poniendo franela a aquellos que infrinjan la la cuarentena el año pasado circuló mucho un video donde ese mismo personaje se presentó en una fiesta no sé en Puerto Cabello y en plena pandemia se quitó el tapabocco y se la tiró a los infectadores imagínense cuántas calles no tendría que barrer si le aplica la misma la misma sanción que le aplica a este pobre gente que por supuesto o sea están poniendo en peligro las las vidas de otras personas y la salud yo creo que eso no hay que aplaudirlo ok no hay que aplaudirlo o lo que hay que llamar es a la sensatez y esto pero no hay que estar aplaudiendo esas medidas despiadadas o inconstitucionales de los gobernantes porque así que como se le aplauden le ríen las gracias bueno él cree que se la está se la está comiendo con ese tipo de medidas bueno amigos míos ahora sí ya terminé esta conversación breve con ustedes quizás mañana hablamos un poco de la universidad quizás hablamos del estado de Venezuela y lo que está ocurriendo apretado abrazo para todos ustedes